¡Suscríbete! Ahorita estoy recordando a mi pueblo, del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido, me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa, con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta, y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado, pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando, pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana, si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los miles no saben de eso, les juro que hasta a veces me dan ganas de ayudar Pero se me quita cuando mi madre me dice, muchas gracias mi hijo ya llegamos de cobrar Aquí está Torradito, no crees que me lo he gastado, y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo, y si un día yo me muero, me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase, por esas calles de tierra, mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijeron, si vuelves a nacer donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera, y que si se pudiera Los padres que ahora tengo, vuelvan a ser mis papás Y recuerden que uno puede salir del rancho, pero el rancho de uno, jamás Y ánimo pesano, Gerardo Díaz, su jerarquía Y no lloren amigos, si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí, a ustedes les duele igual Pues como no llorar, si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera, aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses, podremos volver pa' Abrazar a mis padres, y decirles que los amo Después irnos al boli, y terminando pa' el día Echarnos zonas frías, con amigos que dejamos Cantar unas canciones, y la infancia recordar Estraño mucho el pueblo, y si un día yo me muero Me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase, por esas calles de tierra Mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mí me dijera Si vuelves a nacer, donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera, los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y este tema, no para todos los albañiles Para toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado Hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque se bebe bien fría, todas las caguamas, dice Y es sábado y tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir y me estoy cargando y se me está a agarrar la pala Traigo las patas, cenizas y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colapso Vámonos para otro lado Alvígaro a la cantina porque los jueces me han preparado Una sabrosa botana, saber que hoy en realidad también me embriago Antes le daré a mi viajar sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba Traigándola bien helada También sirva de una ruta a mis talanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mí me agrada Que sean de la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozario un día como rey aunque ande de güey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el suelo novesa Prendale la radio viejo Ya se terminó la tela Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa para cubrarla y en la calera Un caldito de gallina que se mimeca y muy bien le queda Lo bueno que di pa'l gasto sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Y les puedo presumir Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos en de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitri Ya con esta me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrido del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Una mamagüita Y ahí quedó la cumbia Lo siento mucho, lamentablemente fallecido No, 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 por favor no nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar no pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algún trago Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brimis es por ti Y en caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos Y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues mis restos millánicos A mí van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me llenar el pozo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone incalente Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Fui amigo, pal amigo Con los contras, muy valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo viviré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la balda Y a ustedes con sus armas Respinarme con descargas Hasta que se acabe el imparité Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta lo amane Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy queridos Fui amigo, pelamigo Con los contras Fui valiente Con hasta más eficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Por eso si un día yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner mi nombre Digante este hombre Fue un borracho Y mujer y en voz No sé a dónde yo me iré No sé a dónde yo me iré No sé a dónde yo me iré Hoy Hoy me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya Mi corazón se apaga Se acaba la carga Traigo el 10% Siento El corazón herido Pues ya sus latidos Se escuchan muy lento Voy Por medio de estas letras Quiero Cantarte y que sepas Lo que estás causando Por tu mal engaño Mi mosquita muerta Voy Sufriendo por la vida A causa de la herida Que tú me dejaste Porque Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Oh Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco me la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarle En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Y si siento feo Es porque te quería Y a la vez te quiero Pero lejos de mí Y esta es otra De las composiciones Diez Voy Sufriendo por la vida Con sal y la herida Que tú me dejaste Voy Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco me la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Esa es la que da Hoy de nueva cuenta estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que a mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana Si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los miles no saben de eso Les juro que hasta veces me dan ganas de ayudar Pero se me quita cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo, ya llegamos de cobrar Aquí está Torradito, no crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pase Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mi me dijes Si vuelves a nacer Donde quisieras estar Te diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los padres que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y recuerden Que uno puede salir del rancho Pero el rancho de uno Jamás Y ánimo paisano Gerardo Díaz Su jerarquía Y no lloren amigos Si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí A ustedes les duele igual Pues cómo no llorar Si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera Aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas Hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses Podremos volver pa' Abrazar a mis padres Y decirles que los amo Después irnos al boli Y terminando pa' el día Echarnos zonas frías Con amigos que dejamos Cantar unas canciones Y la infancia recordar Te extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Me muera donde muera Quiero me llevar pa' allá Quiero que me pasen Por esas calles de tierra Mi última caravana Quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mí me dijeron Si vuelves a nacer Donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo Nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los pares que ahora tengo Vuelvan a ser mis papás Y este tema No para todos los albañiles A toda aquella gente Que trabaja en la construcción Porque ya es sábado Ya es sábado Hay que soltar la carretilla Hay que soltar la pala Porque se beben bien frías Todas las caguamas Y a sábado Hoy tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues trabajé Toda la semana Cansado de batir Y me estoy cargando Y se me hizo agarrar La pala Traigo las patas Elisa Y así quiero Que estén las caguamas Ya se terminó el colado Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina Porque los jueves Ya he preparado Una sabrosa La ropa La ropa La ponga El corrito Que a mí me agrada Que sean de la jerarquía De Gerardo Díaz Mi bolsa paga Gozare un día Como rey Aunque ande de güey Toda la semana Y un saludo Un caldito de gallina Un caldito de gallina Que se me invierte Y muy bien le queda Lo bueno que di pa'l gasto Sin otro día Juro ni me pela Señores Soy albañil Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a esto Tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos Entre nosotros voy a decir Que el albañil Y las secas Aunque la suya Sea un buchitrillo Y a Juan Esta me despido Con esta cumbia Corrido Les encargaré una fecha Pa' que se acuerden De mis amigos La fecha del 3 de mayo Pa'l albañil Es el día festivo Ese día nos lo chameamos Lo festejamos Tomando vino Si alguien nos invita Un trago Con mucho gusto Lo recibimos Y ahí quedó La cumbia Corrido del albañil Pa' todos los albañiles En especial Pa' los de la cadera Eh, 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 eh Una mamagüita Una mamagüita Lo siento mucho Lamentablemente Fallecí No, no, no No, no, no No, por favor No nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles De mi pueblo Donde feliz Me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar No pongan música Bien fuerte De la que a mí Me gustaba Quiero que se escuchen Música En todito En el pan Y si tienen Algo Trabajo Digan salud Y alcen su mano Quiero que griten fuerte Este brindis es por ti Y en caravana Atrás de mí Me sigan en su carro Música Mi última caravana Música La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos Y familiares Música Me suben en mi troca Música Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos Y mis padres Música Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre Descruzante Yo quisiera verlos gustosos Música Pues mis restos Millones Dos a mí van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llena de pozo Música Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Música Despidan a su amigo Y el que sea Mi enemigo También que se pone Ingalente Pues ya no va a poder ver Se acabó su pesadilla Música Fui amigo Pelo amigo Con los contras Muy valiente Con hasta más Sacriciente Y muy astuto Con las leyes Música Al infierno A la gloria No sé a dónde yo Iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho Muy alegre Música Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción De las composiciones Viejo Música Cuando llegué al patio Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron Mis amigos Música Música Que me toquí la balda Y ustedes con sus armas Respinarme con descargas Hasta que se acabe el infarite Música Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Lo amante Música Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Música Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy queridos Música Fui amigo Ven amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más aquí cien Y muy astuto Con las leyes Música Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Por eso si un día yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner mi nombre Ni ganas que este hombre Fue un borracho Y mujer y en voz Música 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 Hoy Me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo calmar Lo que siento Ya Mi corazón se apaga Se acaba la carga Traigo el 10% Siento 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 El corazón herido Pues ya sus latidos Se escuchan muy lento Voy Por medio de estas letras Quiero Cantarte Y que sepas Lo que estás causando Por tu mal engaño Mi mosquita muerta Música Voy Sufriendo por la vida A causa de la herida Que tu me dejaste Porque Sin ningún motivo Y ninguna razón Tu me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Música Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarle En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Y si siento feo Es porque te quería Y a la vez te quiero Pero lejos de mi Y esta es otra De las composiciones En el tiempo Voy Sufriendo por la vida Con sal y la herida Que tú me dejaste Voy Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco Ni la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarle En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte En el peor de los casos In the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something To make me stay Until To make me stay 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 Tire bien pedo Para ver si hoy puedo calmar Lo que siento Ya Mi corazón se apaga Se acaba la carga Traigo el 10% Siento 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 El corazón herido Cuando ya sus latidos Se escuchan muy lento Voy Por medio de estas letras Quiero 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 Cantarte y que sepas Lo que estás Quiero